¡Hola, hola, hola, hola! Y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja. ¡Comenzamos! Si sos un apasionado por el deporte más hermoso del mundo como es el fútbol, te va a encantar esta aplicación que es totalmente gratuita. Para dirigirte a OneFootball lo único que debes hacer es buscar el link en la descripción y al descargar la app tendrás todas las noticias, entrevistas post-partido y resultados de tus ligas favoritas, incluyendo la actualidad del campeonato de Honduras, que está al rojo vivo. Tras la bofetada de Keirol no quiero jugar con Honduras Figueroa, un nuevo futbolista de sangre hondureña entra a los radares del ámbito internacional. Se trata del joven de 16 años Sebastián Pacheco, hijo de padre hondureño que reveló hace unos días que el sueño de su vasta es debutar con la bicolor nacional, pues siente el llamado de la patria, no como otros que el papasta fue capitán de la H y por culpa de él incluso quedamos fuera de Qatar 2022. Muchos ya saben de quién hablo. Pacheco es admirador de Wilson Palacios, Boniette García, Roger Espinosa y Andy Nájar. Dos de ellos militan actualmente en la MLS y Pacheco jugó varios años con las juveniles del Houston Dynamo y en dos reconocidas academias del fútbol español como la Fuenlabrada y la Marcet. Ahora tendrá la oportunidad de representar al fútbol hondureño en México, donde fue fichado por uno de los clubes más grandes como es el América. Pacheco iniciará con el equipo sub-17 con el anhelo de ir escalando hasta lograr su debut en primera división. Si bien el jugador puede optar por jugar con Honduras, Estados Unidos o México, el muchacho ya tiene claro que quiere defender los colores de la bandera azul y blanco. Ah no bueno, la máquina del eterno proceso volvió a su triste realidad rodeada de mediocridad y sin títulos internacionales. Tanta papada habló Héctor Vargas en la previa e incluso en el postpartido que terminó pagando las consecuencias ante Fabián Setzo, que le dio un baño de humildad. Dado los antecedentes más recientes del España ante clubes ticos en esta campaña, muchos pensaron que los hondureños partían como favoritos. No obstante, la experiencia de Alajuelense pesó más y a puro contraataque y mal arbitraje lograron la victoria. La polémica inició al minuto 11 con un claro fuera del lugar de góndola que el árbitro mexicano César Ramos observó con claridad al igual que su árbitro línea. Y después de un momento discutiendo la jugada, prefirieron darla por válida aún sabiendo que era ilegal. El Real España no fue menos que los ticos, pero la verdad es que la contundencia de los amarillos fue tan pobre al errar algunas jugadas muy claras como la de Baez. Y de ahí fueron puros trallazos sin destino que lanzaba Joe no existe Benavides. La segunda mitad fue mortífera para los españolistas. Dos contraataques ejecutados a la perfección por el Alajuelense y dos goles muy buenos. Primero Johan Venegas ganó en corpulencia al defensor de la España y un derechazo potente. Le dobló las manos a la Buba López que muy poco, muy poco pudo hacer en este partido. Débil fortaleza mental característica de los equipos hondureños fue el peor enemigo. Y dos minutos después del segundo gol, Celso Borges, un hombre políglota y con mucho recorrido internacional, bañó a la Buba con una vaselina brutal que generó algarabía en sexo y molestia en el narizón argentino. La afición que abarrotó el estadio se sintió decepcionada después de pagar ese billetillo y no lograr un resultado positivo. Uno incluso dijo que canceló su viaje a Cancún por ir a ver a la España. Dios santo, qué decisiones tan malas las que toman. Ellos, bueno, la afición al final inició malabuchando a Fabián Setzo por su pasado por la selección nacional y terminaron pagando todo lo que sembraron. El España prácticamente le dice adiós al torneo y debería ir por dignidad a Costa Rica a buscar un buen resultado, pero dudo que vaya a poder lograrlo. Tiene que meter más de tres goles y eso no es sencillo en el Alejandro Moreira Soto. Ahora, la conferencia de prensa fue un show. Héctor Vargas, enfadado, dijo que a la juela no fue superior y que le da lástima que Fabián Setzo, conociendo también al fútbol hondureño, demostrándolo en ese partido ante la España, dejar afuera la selección de Honduras del Mundial. Algo pero que no, que está fuera de lugar, Héctor Vargas, Dios santo. Lo mismo que el comentario que hiciste sobre la Tota Medina que se fue de vacaciones y que no sé qué. Hay que quitarle el micrófono a Vargas porque ya aburre con lo mismo. Te pegaron una vergueada y no lo reconoces. Y bueno, Coito en su comparecencia demostró la diferencia entre un académico y un vago. Se limitó a decir que aprovecharon las oportunidades, que España tuvo momentos buenos y que con Honduras hizo buenos partidos sin meterle mucha leña al fuego como Vargas, que ya la raya con sus papadas. Tras tanto, hoy, en el estadio Chelatucles, Motagua será local ante un Olimpia que va en busca del título. Será un partido de altos quilates. Se espera que haya lleno total, buen fútbol y nada de violencia. Aunque eso sí, se disipa la posibilidad de una final hondureña. Y como siempre, los hondureños, a través de los irreverentes del fútbol, podrán observar la previa y pospartido de este importante encuentro, el Clásico Nacional, a partir de las cinco y media de la tarde, por este canal de los irreverentes del fútbol. Los esperamos en la noche.